Dios, al fin puedo grabar el audio. Llevo mucho tiempo haciendo este vídeo. Bueno, buenos días, tardes, noches o lo que sea. He vuelto a subir un vídeo, les supongo que lo estaréis viendo domingo o día 20. Es un speedpaint de 6 dibujos, ¿vale? Y bueno, a ver, explico. Hay una idol que me encanta, creo que se nota porque le acabo de hacer 6 dibujos en serio en digital. Con lo que a mí me cuesta en realidad dibujar digital. O sea, Miyawaki Sakura, ¿vale? Es una idol que tiene un porrón de años de carrera. Ya no sé ni cuántos van, pero son muchísimos. Que empezó en HTK48. O sea, un grupo vecino de AKB48. También era parte de AKB48. Y ha hecho canciones. O sea, bueno, ha hecho canciones. Ha participado en canciones legendarias del grupo. Como, por ejemplo, la de Boku a Merody, Merody. Bueno, un montonazo de canciones que me encantan. Yo no la conocí a ese entonces, aunque sí conocí alguna de esas canciones. Porque soy fan del J-pop desde hace ya no tantos años. Pero sí, bastante tiempo. Nada, que hace un año, antes de que Ice One se dipandeara. Porque a todo esto fue miembro de Ice One, ¿no? La semana pasada, o esta semana. Han confirmado ya. O sea, ya se ha hecho oficial que está en hype. Y que va a volver a debutar con el nuevo Girl Group. Así que tengo una gana de verla. Y bueno, estoy muy feliz. Porque la voy a volver a ver. Me encanta. Bueno, la cosa... Ella es una integrante de Ice One, ¿vale? Ex integrante de Ice One. Y yo la conocí por Produce48. Me lo vi enterito, ese programa. Y nada, fui muy feliz viéndola, la verdad. No sé, me encantó desde que la vi. Y me hizo muy feliz. Bueno, hablando del dibujo. Estoy justo dibujando eso. Su era de Produce48. Y este dibujo en realidad lo hice para cultura audiovisual. Y grabé este speedpaint para cultura audiovisual del año pasado. O sea, este dibujo lo hice en mayo o por ahí del año pasado. Después pongo la fecha aquí en pantalla. Y bueno, llevo planeando ese speedpaint bastante antes. Lo que pasa es que en ese entonces no me daba la vida. Ahora tampoco me da la vida para hacer nada. De hecho, he estado como a speedpaint por fin de semana casi. Porque no me da casi para dibujar en tres semanas. Este dibujo, ¡buah! Ya pasa el momento donde estaba haciendo el lineart. Pero madre mía, qué desastre. Cómo hacía el lineart. La madre, no, no me gusta nada como lo hacía. Me alegro de que se haya mejorado con los meses. Porque literalmente era tirar línea. Aquí más o menos está la línea final. E ir limpiando. Encima para grabar un speedpaint así sería todo fatal. Bueno, en este dibujo lo hice para cultura audiovisual. Como ya he dicho. Y me gustó mucho en su momento. Porque yo no estoy a hacer fondo ni nada. Y aquí hice más o menos el fondo de la fotografía que estaré dejando en pantalla. Porque este es el screenshot del final de Sakura como centro. En la canción de Produce, ¿no? De Neko ya. Porque esta era. Bueno, ya se acaba el speedpaint. Y aquí está el resultado final. Espera. Ta, 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 ta. Ah, qué bonito. Me encanta. Ahora pasamos con mi dibujo favorito. en realidad esto de speedpaint lo he hecho en desorden porque tenía por ejemplo tenía más ganas de dibujar sakura panorama que empecé por por el último dibujo este bueno no nekoya si lo hice el primero pero después de las eras de sakura como integrante de ice one dije mira mira da igual da igual da igual aquí aquí no hemos quedado voy a hacerlo en orden de cómo de cómo quiera dibujarla porque encima tipo no tengo mucho tiempo para dibujar y era como mira voy a hacer lo que quiera hacer en la sakura que me apetezca hacer porque al final las voy a hacer todas que si la he hecho todas y adiós el lineart de las rosas me encanta me encanta este dibujo este fue el número 3 el tercer dibujo no el 4 el 4 el 4 bueno el orden en el que hice esto fue nekoya panorama fiesta la bien rose secret story of this one y por último violeta así que no hay un orden fijo en el que haya hecho estos dibujos por eso hay como saltos para atrás altos para adelante este dibujo por ejemplo me encanta o sea no sólo dibujar flores y aquí dije mira vamos a dibujar rosas porque esto es la bien rose esto es la bien rose tenía que dibujar rosas sí o sí y la verdad me encantaba hacerlo encima no sólo tampoco usar mucho rojo ni colores oscuros y aquí ha sido como toma rojo ilustración roja a me encanta esto también una cosa que me encanta de este vídeo porque he podido experimentar muchísimo con todo porque en algunos en algunos dibujos he tenido que ir a hacer joyas en otro he tenido que hacer flores como en este y he tenido que hacer fondos que tampoco estoy acostumbrada y ahora mismo lo que se está viendo el coloreado del pelo bueno ya no pero se estaba viendo en este dibujo ha sido que por fin he podido encontrar una forma que me encanta de colorear pero en digital porque desde que me mudé de programa así que no lo he dicho hemos pasado el saia del clip estudio del tiempo que hay entre ambos dibujos porque unos meses después me compré el clip estudio después de hacer sakura neko ya tipo el verano el verano del año pasado me lo compré y nada pues de tanto tiempo haciendo este speedpaint me cambié hasta de programa de dibujo así que imagínate el tiempo llevo con esto ah ya se acaba casi con mi dibujo favorito de los pétalos me encanta me encanta me encanta este dibujo me encanta estoy súper orgullosa en mi dibujo favorito te quiero despedir con todo el amor sakura labia rose adiós resultado final en 3 2 va vale y aquí tenemos a ice one a sakura en violeta que este fue el último speedpaint que he hecho de hecho lo terminé ayer a las 3 de la mañana no a las 2 y media y terminé de editarlo a las 3 de la mañana porque quería subirlo ya esta semana porque ayer fue el cumpleaños de sakura o sea no estaba planeado que coincidiera la fecha porque porque básicamente llevo un mes y medio diciendo lo subo esta semana lo subo esta semana lo subo esta semana llevo creo desde el último vídeo que subí desde el de navidad o sea he subido un short creo sí he subido un short pero llevo desde entonces haciendo este speedpaint ya continuándolo y han pasado ya varios meses tipo estamos a 20 de marzo el otro subió lo subí a principio de enero como que como que sí no intentaré estar más activo pero en estos meses no creo yo por este verano es que siempre estoy muy ocupado bueno hablando del dibujo me encanta vale todavía no está saliendo el coloreado vale pero pero es que estoy muy feliz soy muy feliz porque el coloreado de este dibujo es otra forma que averigüe entre medias tipo haciendo otro dibujo bueno no en realidad empecé a hacerlo en sakura panorama y en sakura fiesta y luego en otro dibujo que hice entre medias saqué la forma de pintar el pelo porque en realidad lo que cambia el pelo el resto lo coloreo y mira mira me encanta me encanta esta parte de la joyeta la pseudo joya de sakura me encanta dios es que me encanta lo que he tenido que experimentar a la fuerza bueno entre comillas a la fuerza porque he sido yo quien ha elegido cada cosa por ejemplo este es el traje que llevó en uno o varios stage tipo mientras promocionaban fiesta no violeta violeta vale ya y bueno realmente quería hacer la parte del enví porque por ejemplo en sakura la bien rose la ropa que lleva se la lleva en el enví de hecho usé referencia una captura del enví algún día voy a tener un álbum de ice one de verdad algún día bueno dejando ice one de lado que ya se han disbandeado y me pongo sad ya casi se termina el dibujo ahora sí estamos viendo el coloreado y ya casi que el fondo ah bueno falta la parte en la que me pongo a pintar todo el coso ese que lleva encima como esa no sé si joya o como se llame pero tío estaba yo ayer a las dos de la mañana diciendo me quiero ir a dormir y estaba el coloreando esto así que nada muy divertido la verdad estaba ya desesperado pero ha quedado muy que me encanta el resultado final y es una monería y aquí está el resultado final Vale Sakura violeta no fiesta ahora lo digo al revés vale Se me apaga el móvil no sé si se habrá cortado la grabación Tengo miedo Bueno aquí tenemos o sea se ha visto durante unos momentos del speedpaint la sakura panorama porque esta fue la tercera que hice y la referencia de sakura nekoya como que se me quedaba un poco anticuada entonces como ya tenía hecha la sakura panorama que de hecho el dibujo creo que menos me gusta de todo el speedpaint porque también fue el primero Es como he ido mejorando en realidad porque por ejemplo la sakura de la bien rose y de secret story of the swan se parecen entre ellas o sea parecen el mismo personaje la misma persona porque lo son y luego la sakura violeta si tiene rasgos de esas dos pero por ejemplo la sakura de fiesta y la sakura de panorama no se parecen en nada a lo mejor se da un aire la de fiesta el resto pero bueno eso ha sido por práctica la verdad porque no sé sakura pasión la verdad me encanta esta chica Dios me alegro muchísimo de que ya pronto vamos a ver más cosas suyas de verdad ha estado sin subir cosas desde el verano pasado cuando bueno estuvo en red de haciendo publicidades se abrió otro canal donde subió un par de vídeos y también hizo directos de un juego que no me acuerdo cómo se llama porque se lo vi a ella me encanta verla jugar en realidad es que es muy mola la quiero mucho la verdad me encanta su personalidad sigo viendo sus mejores momentos en el show de variedad y me parto de la risa aunque lo haya visto 500.000 veces la admiro mucho como persona y como idol la verdad yo la quiero mucho y cuando saque una cosa nueva yo la voy a apoyar la verdad es que me encanta de verdad sugiero en realidad muchísimo a todas las integrantes de this one me he encariñado tanto con el grupo como con las chicas así que las estoy apoyando a todas de hecho la semana pasada canté la canción que saco llena la de smiley ahora a un vi también ha vuelto a este su primer combac con esper estoy muy feliz por todas ellas y nada ya esté con el fondo aquí me vuelvo al dibujo porque me pongo a fangirlear y no termino nunca aquí está el resultado final me encanta todo esto de verdad bueno pasamos a mi segundo dibujo favorito de este equipo en que me encanta de verdad me encanta me encanta me encanta muchísimo por ahí se han visto la mitad de los dibujos de del pitpain porque lo usaba como referencia todo el tiempo ay no ese brazo gracias por corregirlo este dibujo lo subí ayer por su cumpleaños a instagram ahora lo subiré a devianart y me encanta o sea yo lo empecé a dibujar diciendo no sé qué va a salir vamos vi un meme el otro día donde tipo ponían a nevis o sea el coso este de spa vale y una foto de sakura y yo estaba dibujando esto y digo son iguales en lo que está basada esta ilustración es el fondo que se usó para el teaser de secret story of the swan y nada que me hace muy feliz todo esto la verdad que iba a decir así el fondo de este dibujo me encanta nunca había puesto tanta cana a un fondo de verdad me encanta me encanta como que todo es súper que todo súper genial me encanta me encanta de verdad me encanta le puse muchísimas ganas me tiré como tres mil horas con el fondo creo que en el coloreado tardé alrededor de 4 horas casi y aunque antes en anteriores de pitpain de hace un par de años aunque se pueden encontrar súper fácil en mi canal porque no subo no tardaba alrededor de 10 horas por dibujo es que antes mi lineart era tirar un huevo de línea y después empieza a limpiar tú ahora es como linitia linitia línea control z línea control z y ya está me encanta como estoy dibujando últimamente y eso es muy bueno la verdad y le estoy poniendo ganas estoy descubriendo nuevas formas de hacer cosas y cuando esté un poquito más libre que no sé cuándo será intentaré subir más cosas aunque de todas formas estoy intentando subir bastantes cosas ya con el tiempo que tengo ay mira aquí estaba coloreando el colgante me encanta me encanta fue la primera vez creo que dibujé joyería en digital y en tradicional creo que también no porque dibujé una sakura vampire el verano pasado así que sí dibujaba joyería antes ah otra cosa bueno lo cuento cuando se acaba el speedpaint que se acaba ya bueno aquí está el resultado final pasamos con el último speedpaint y lo cuento rapidito bueno me gustaría también hacer una versión que sería más cortita porque madre mía este este speedpaint tiene tela vale a lo que iba me gustaría hacer como una segunda parte con los combats japoneses de ice one no sé si lo haré porque no me da la vida y para cuando lo haga ya habrá debutado sakura en otro grupo y como que no quiero hacer medio boycott porque sería como ah bueno recordemos su antiguo grupo cuando ya está en otro nuevo no hay también bastantes canciones combats japoneses tipo beware buenos aires suki to iwasetai vampire y yo que sé aunque sean cuatro dibujos me gustaría hacer otro speedpaint de sakura versión japonesa pero siento que como al ritmo que voy o es el siguiente video lo hago en tres meses pero sería juntar mucho como los dos speedpaint de la sakura o hacerlo ya cuando haya debutado que no me gustaría entonces no sé cuándo lo voy a hacer bueno aquí estamos con este dibujo que si bien entre comillas es el más feo de todo el speedpaint entre comillas porque en realidad me gusta más que el de nicoya pero porque el de nicoya lo hice el año pasado y han cambiado muchas cosas algo que iba a comentar es que antes me da cuenta que durante algunos de speedpaint que lo hice ya hace un par de meses tipo dibujaba primero el pelo y después la cara y me da cuenta de que hace eso hace que me quede la cara mal normalmente así que estoy empezando a hacer tipo primero el boceto de la cara y después el pelo porque si no tengo que modificar la cara en cuestión del pelo y no el pelo en cuestión de la cara no sé si me explicaba espero que sí y bueno me alegro la verdad ir mejorando y verlo incluso en estos speedpaint que muchos están cerquísimos en plan unos de otros porque a lo mejor lo he hecho con una semana de diferencia puede ser sí de hecho sí lo he hecho con una semana de diferencia y sin embargo había mejora tanto en digital por dibujar en digital por obligarme para hacer este vídeo bueno y aquí está el resultado de sakura panorama me encanta este traje este outfit lo uso para una presentación creo y también en la foto card o sea me basa en la foto card de sakura pero bueno ya se ha acabado el piste la verdad se nota que estoy faneando mucho esta chica desde hace ya medio año más casi un año este verano no ya hace un año más o menos casi casi porque creo que todavía no hace un año que sacar un panorama bueno me ha encantado hacer este vídeo han salido unos dibujos muy bonitos de aquí así que estoy muy feliz estoy muy contenta y espero hacer más vídeos pronto see you soon